A la paz, donde tengo que ir a hallar Para escucharte hablar De todos en realidad El tiempo no existe más Te sirvo a mí, en tu corazón, en el raíz Una y otra vez Al estarse oculto a ti No me encuentro con él Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Si lo sentís en tu corazón, decirle Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Vamos a hacer una vuelta, sonido Dulce caminar Quédate conmigo Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Y nos vemos en tu corazón ¡Vamos! Eres la vuelta, sonido Eres la vuelta, sonido Me gusta decir una vez más, llévame allá Llévame, abrí tu corazón al Señor aquí Me agravas, porque tengo que pasar Para escucharte hablar Que todo es realidad Y el tiempo existe más Una y otra vez, que suena el Señor Una y otra vez, que suena estar yo junto a ti Muy bueno por ti Cuando me miras así Yo no tengo nada que decir Pero todo va a dar a mí Señor, gracias por tu presencia Pensemos a vos, Señor, que sufriera mi ojos Que sufriera mi ojos Y yo no tengo nada que decir 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 Que sufriera mi ojos Y yo no tengo nada que decir 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 Quédate conmigo, mi amor me ha volvido en la paz. Hacemos una vez más, Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi fiel amigo, mi Dios me ha volvido en la paz. Hacemos una vez más, Jesús, mi fiel amigo, mi Dios me ha volvido en la paz. Jesús, mi fiel amigo, mi Dios me ha volvido en la paz. Señor, mi fiel amigo, mi fiel amigo, mi Dios me ha volvido en la paz. Señor, mi Dios me ha volvido en la paz. Señor, mi Dios me ha volvido en la paz. Señor, mi Dios me ha volvido en la paz. Señor, 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 necesito tu presencia en mi vida. Señor, si por nada puedo ser. Decirle al Señor de tu corazón, humildemente, Señor, aquí te decimos, Señor, que sin ti nada sois. Quiero más de ti, Señor, en nuestra vida, Señor, porque tu presencia es hermosa, Señor. Gracias, Señor Jesús, te la amo, Señor. Le decimos, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Igual para que entregar tu, cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor, en nuestra vida. Y habitar en tu presencia. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor, que con la dimensión. que no me va para que crezcas tu voz. Le decimos a él, yo me quemaste y recibe al Señor que habitaré tu presencia. Le decimos a él, yo me voy para que crezcas tu voz. Cada día es de mí, más como tú. Le decimos a él, yo me voy para que crezcas tu voz. Le decimos a él, yo me voy para que crezcas tu voz.